Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Bienvenidos mi gente a la real jaladera. Vamos a ver cuáles son los números que jala el 82 el mismo día que sale, los que más han salido, el mismo día que sale el, lo que más han salido cuando sale el 82. Vamos a verlo el mismo día de haber salido. Vamos a ver los números que jala al día siguiente y vamos a ver los números que jala en los siguientes 7 días después de haber salido. Entonces, felicitar a todos aquellos que acertaron con este 82 que dijimos que tanto el 2882 como el 6116 vamos a ver si ya en lo que resta todavía del día ese 6116 sale. Me parece que sí, que debiera salir porque no ha salido todavía. Me parece que la única parejita al revés y al derecho que en diciembre no ha salido. No, así mismo es porque lo vimos en las estadísticas de los números, los que más salen en diciembre. y lo confirmé más hoy temprano que todavía falta por salir en diciembre. 6116. Los únicos números al revés y al derecho que no han salido todavía en diciembre son el 61 y el 16. faltaba el 75 de los números que, vamos a ver, 75, aquí lo tenemos. Miren, de los números que faltaban, de los números que más han salido en diciembre o que más habían salido en diciembre, solamente faltaba el 75 por salir. Recuerden que esto lo dijimos, aquí están, miren, aquí están los números que más habían salido sumando los diciembre del 2016, 2017, 2018 y 2019. Y solamente de estos números faltaba el 75 y salió ayer, me parece. O sea que ya ahí todos estos números han salido. de ellos el 30 hasta el día de hoy 5 veces, el 73 5 veces y el 86 4 veces. Estos son de los números que más habían salido en diciembre, que de ellos solamente faltaba el 70, 75. Entonces, miren, de los que en el 2019 no salieron, o sea, en diciembre de 2019, todavía faltan dos numeritos, que son el par de 4 y el 46. Uno de ellos debiera salir, aunque tendremos ya un precedente, de que en uno de esos diciembre, al diciembre siguiente, se quedaron dos números, pero después todo ha sido un solo número que se ha quedado de los que se quedan sin salir. En este caso, diciembre anterior, por ejemplo, en el 2018, si buscamos 2018, de los que en el 2018 no salieron, en el 2019 solamente se quedaron, vamos a ver, solamente se quedaron, se quedó un solo número, que fue el par de 3. Del 2017 al 2018 también un número, pero del 2016 al 2017 se quedaron dos números sin salir, o sea, que hay un precedente ya de que pudieran quedarse también ahora dos números, que pueden ser este par de 4 o este 46. Entonces, entendemos que uno de ellos debiera salir, en especial ese par de 4, que lo he visto ya asomarse en varias estadísticas de las cuales he analizado. Me gusta el par de 4 para la semana completa, o sea, no solamente para diciembre, sino hasta el domingo, me gusta el par de 4, así que denle seguimiento al par de 4. Entonces, vamos a ver cuáles son los números que jala el 82. El mismo día que sale, ya salió, como ustedes saben, salió en la real, acaba de salir en la real, el 82. Entonces, miren, cuando, las veces que ha salido el 82, el mismo día, vamos a ver cuáles son los números que más han salido, el mismo día que sale el 82. Pues, pues, para ver si, pues, tenemos la suerte, ¿verdad?, de, pues, que hoy salga uno de ellos. Miren, ahí están, miren, ahí están. Ahí están, el que más ha salido el mismo día, el mismo día de salir el 28, es el 86. 80 y 6, es el que más ha salido con 8 salidas, y le siguen ahí 4 números más con 7 salidas cada uno. Pueden ver cuáles son. Ahí está el 43, 54, el 49 y el 97, cada uno con 7 salidas. Pueden ver ahí mismo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números que todavía no han salido el mismo día de salir el 82. Miren, 0, 8 y 0, 9, lo pueden ver aquí, 0, 8 y 0, 9, el 42, 59, 60, 60, el 68. O sea que, miren, mientras el 86 ha salido 8 veces, su revés, 6, 8, todavía no ha salido el mismo día que ha salido el 82. Y miren el 83, que es la secuencia del 82 todavía, o sea, las veces que el 82 ha salido todavía, el 83 no ha salido el mismo día, el mismo día de salir el 82. Me gusta ese 83 que está pendiente, me gusta ese 83 que está pendiente. Así que vamos a ver también los que más han salido el día siguiente de salir, pues el 82. Miren, rápidamente, tenemos aquí los datos, vamos a, los pegamos aquí y actualizamos para que el sistema nos indique. Pues miren, al día siguiente, el 82 se jala el mismo, también jala al 62 y jala también al 27, al 27. Wow, miren, todavía es el 87, al día siguiente todavía no ha salido, al día siguiente debe salir el 82, lo pueden ver aquí, el 87, pero el 82, 62 y el 27 son los que más han salido. Señores, 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 señores 6282, los que más han salido al día siguiente debe salir el 82 bien, entonces vamos a ver ahora como cambia el escenario si lo vemos ya ampliado a 7 días, los siguientes 7 días debe salir el 82, recuerden que esta semana es anormal, verdad porque por ejemplo mañana estamos a 31, me parece que solamente están activas van a estar activas 4 loterías y el día primero solamente 3 loterías, o sea que esto pues no conviene en un sentido porque hay menos posibilidades de acertar, miren ahí el 24, miren aquí como cambia la cosa el 24 es el que más ha salido cuando ampliamos los siguientes 7 días 24, miren ahí donde aparece el 71 está pendiente también y vemos aquí que le siguen el 58 y el 96 24 71 58 y el 96 son los que más han salido cuando ampliamos a los siguientes 7 días si te ha gustado el video puedes apoyar el canal por favor con un like compártelo por tus redes sociales y si no estás suscrito todavía al único canal donde vas a ver esto entonces hazlo en este momento activando la campanita de notificaciones para los que van a probar o seguir probando la suerte el día de hoy pues le deseamos eso mismo suerte mucha mucha moderación y muchas bendiciones gracias 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 gracias